Check, 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 check Siempre paramos en el suelo y hacemos un poco de flex, tricks, power, moves Quizás no entiendas, son piruetas complicadas en el suelo Hemos ganado competencias, hemos ganado que nos conozca la gente Nosotros somos reyes del suelo, crew, y representamos a Trujillo Bueno, mi especialidad es un poco de flex y tricks Acá mi compañero es un poco de power moves Mi otro compañero es también un poco de todo Y acá mi compañero Brian Brian también es un poco de flex Oye, que complicado, porque todos los movimientos, todos los estilos tienen nombres diferentes Vamos a verlos chicos, suerte Sale con energía Los reyes del suelo Entre tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, Trujillo tiene talento Bueno, ha habido energía, harta energía, ahora entiendo por qué le dicen un poco de todo Porque realmente él abarca todo También tiene que ver con el tamaño, ¿no? Que pues es flexible, puede hacer un montón de movimientos Carlos Me gustó, ahora cada caída de espaldas de usted me lo dio a mí ¿Cómo yo quisiera tener cuidado para romperme la columna? Sí, güey, yo hago otro tipo de acrobacias, ¿eh? No voy a decir dónde Pero termino hecho miércoles Usted Ah, pero todo está entrenado Muy bien para mí Pero claro, una vez al año cualquiera Bueno, yo quiero decirles que esto es arte de la calle Pero de primerísimo nivel Y de verdad lo felicito porque se nota No solamente talento, sino dedicación Y consiguen hacer con su cuerpo lo que los bailarines profesionales Les toma probablemente años de escuela Sí, bailando Ha parecido de verdad brillante, muy bien Ustedes giran tanto que la próxima vez Porque será, habrá una próxima vez para mí Es lo que deseo Que la próxima vez yo traigo mi guaraca Para bailarnos a cada uno como trompa Eso no es Para mí sí, sí, ¿eh? Sí, sí, claro que sí Carlos Sí, sí, sí Sí, chicos Bienvenidos a Perú Tiene Talento Bueno, ojalá que llegue a una semifinal Y Trujillo tenga un digno representante Mucha suerte Y bienvenidos a la siguiente etapa de Perú Tiene Talento